Hola chicas, bienvenidas a mis tutoriales de maquillaje Hoy vamos a hacer algo super especial Primero gracias a todas por pasar el dato de mi blog en Taconera Y muchísimas gracias por empezar a pedirme videos, cosa que me fascina Y este es uno de los primeros Que es un look para salir Algo espectante, algo muy bonito Y algo que ustedes puedan ver Que se note la diferencia y que ustedes realmente hicieron un trabajo Algo, pero muy simple Que es este Que son varios colores, que es una sola paleta Que es esta de acá Ya, para que no se estresen Y es sumamente fácil, super simple Solamente se necesitan ganas Y eso, nos estamos viendo Vamos a empezar ahora Muchos besitos Chao chao Lo primero que vamos a hacer Después de habernos aplicado nuestra base El corrector, etc. Es colocarnos nuestra Hermosa base de sombra Que en este caso la única La ventuna que tengo es la blanca Así que la vamos a aplicar En todo nuestro párpado Ya, lo que estamos haciendo Es solamente para que nuestro maquillaje Dure mucho tiempo Luego de haber hecho este paso Una vez que tenemos nuestra base aplicada Lo que vamos a hacer es Con un pincel Tomar Yo tomé esta paleta Me encontré con esta paleta Ya que tiene Disculpen lo sucio que está Pero no he tenido tiempo de limpiarla Tiene todos estos colores Lo que vamos a ocupar nosotros Es el blanco El morado Y el rosado Entonces lo primero que vamos a hacer Es tomar Con un pincel Bueno, yo voy a tomar este Muy delgado Porque es el que tengo más a mano Vamos a tomar el blanco Y lo vamos a aplicar Vamos a dividir nuestro ojo en tres El dedito interno Lo vamos a aplicar Con alto cuidado Con El blanco Ya Una vez que tengo aplicado el blanco No solamente mi párpado superior Sino que en la parte de abajo también Vamos a tomar con un pincel cualquiera De preferencia Yo a mi me gusta mucho trabajar con los status Por lo menos Para este tipo de cosas El rosado El del medio Puede ser cualquier rosado chiquilla No se estresen Ya Y lo vamos a aplicar En la parte media Cosa de que se vea bastante el rosado Ya Lo mismo Arriba y abajo Luego de que tengo los dos colores aplicados Lo que vamos a hacer es tomar nuestro tercer color Que es un morado Puede ser este O puede ser en cualquier tono Da lo mismo Con un pincel Vamos a aplicarlo En la tercera parte Y vamos a Rodear Si lo ven Rodear y unir Ambos colores de extremo a extremo En el medio Ya no se estresen Ya Con harta calma Y van a hacer lo mismo En la parte De abajo Ya Y con un pincel Puede ser un pincel de difuminar Un pincel Cualquiera que ustedes tengan Que sea peludito Van a Difuminar Los colores Que se Entremezclen Sin que se Sin que se Eliminen No se si me entienden Que cuando ustedes cierran el párpado Se vean los tres colores Ya Yo voy a difuminar Voy a terminar de difuminar Y vuelvo a Ahora solo para darle un poquito más de caché Vamos a tomar un poco de este azul Que tenemos al lado Solo un poco Ya Ahí Y lo vamos a aplicar En la zona De Profundida Es decir Desde esta línea Hasta acá Y lo vamos a difuminar Hacia arriba Cosa de intensificar un poco más el morado La idea no es convertir nuestra sombra morada En azul Sino que hacerlo un poquito más Vibrante o impactante Que se vea un Cambio de colores Que ustedes Ustedes puedan definir los colores Ahora Para terminar la parte sombra Lo que vamos a hacer es tomar Un color blanquito O un color piel O vainilla O papel de arroz Según la marca que ustedes estén trabajando Un poquito Y lo van a aplicar en la zona de luz Cosa de que Llegue Cuando ustedes se Pongan enfrente de luz Vean un Cambio de colores Y lo van a difuminar Con el morado De esta forma Y van A darle los toques finales Bueno Esta es la que llevamos Hasta este momento Tenemos la mezcla Del blanco Con el rosado El azul El morado Y el blanco Ustedes al principio Van a ver No es que no se ve Pero si ustedes miran así Con la luz Se hace el juego De los Cambios de luminosidad La idea es que Ustedes con el Pincel de difuminar Corrijan Corrijan cualquier problema O sea Problema en el sentido De que cualquier detalle Tosco En el maquillaje Ya Una vez Que ustedes Hayan terminado Vamos a irnos De la parte del delineador Ya van a delinear Arriba Y abajo Como siempre lo hacemos Ya Bueno yo ya terminé De hacer el delineado Que lo hice con terminación De gatito Acá vamos a terminar De rellenar Acá Si a ti no te gusta O crees que se te achica Bueno en realidad Los ojos así Se rasgan un poco Y por lo tanto Disminuyen El tamaño de tu ojo Si tu lo quieres agrandar Lo único que tienes que hacer Es tomar un lápiz blanco Que en este minuto No tengo idea Donde lo dije Pero tienes que tomar Tu lápiz blanco Acá está Y vas a aplicártelo En la zona de acá De la línea del agua Te agranda un poco más La mirada A mi me gusta Un poco más expresivo Un poco más como Ya Luego vamos a hacer Perdón Lo que vamos a hacer ahora Es centrarnos En las pestañitas Pueden aplicar Pestañas falsas O hacerlo directamente A sus pestañas normales Ya Luego de haber hecho esto Que yo obviamente Ya lo hice Es centrarlos En nuestro rostro Que tenemos que usar Yo diría Unos Dos elementos Bueno Tres elementos Lo que yo a mi Me gusta mucho usar Es un iluminador Que me compré O que me regalaron En realidad Que es en crema Que es un rosadito Lo que yo voy a hacer Es que con la Tenemos que opciones Con la manito Como lo voy a hacer yo O con un pincel O una brocha Pero en realidad Lo que yo voy a hacer Es marcar un poco más La mirada Y hacer lo mismo La misma dirección En la cual Yo me aplico El rubor Porque quiero Iluminar Un poquito más Mi rostro Si crees que con el Iluminador Ya estás bien No necesitas más O te vas a sobrecargar Demasiado Déjalo con esto Si a ti Eres un poco más Avesada Y te gusta Verte bien maquillado Como para salir En la noche Te puedes aplicar Un Rubor Rosado Del mismo tono Y un bronzer Ya Yo como para darle Más dramatismo Como para salir De noche Le voy a aplicar Un poco de bronzer Que es este de acá Y voy a hacer Mi 3 Para marcar Un poco El contorno Ya Y si quiero Hacerlo un poco más Estamos haciendo Casos extremos Ya chicas No se estresen Tanto O me digan Que está sobrecargado Pero yo me estoy poniendo En todos los casos Me voy a aplicar Solamente un poquitito Un poquitito De rubor Uy Me salto en el ojo Ahora si ustedes Quieren suavizar Un poco más La mirada Es Tomar un lápiz café Ya Un lápiz de cejas Y Delinear Sus cejas Y contornearlas Para luego Terminar de definirlas Con una pequeña brocha Y puede ser Con una brocha O puede ser Con uno de estos peines Para Si ustedes quieren Algo más dramático Utilicen un lápiz negro Que les va a dar Un poco más De dramatismo Su mirada Pero como yo Lo que quiero hacer Es amizar Voy a ocupar Un tono más claro Ahora para terminar Vamos a aplicarnos Un labial NYX Que se llama MAUVE Que es el 06 Supongo yo Que es este de acá Que yo ya me lo estoy aplicando Para terminar Y ese sería El looks final El looks El look final En realidad Y Tenemos unos ojos Bien Bien Llamativos Con unos labios Bien simples Cosa de que Se centre solamente El maquillaje En nuestros ojos La idea es que Se vean impactantes Pero no sobrecargadas No sé si me entienden Y eso Espero que les haya gustado Cuídense mucho Pasen el dato De los videos Que les agradezco A todos Por los mails Escríbanme Para que me pregunten Me pidan Tutoriales Y esas cosas Y nos estamos viendo Cuídense mucho Nos estamos viendo Chao chao Gracias 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 Gracias.